Cuando pierdo el móvil, me lo devuelven y el día siguiente encuentro este vídeo con Miguel Ella. Llamas. Sabemos que lo estás pasando súper mal seguramente ahora o cuando te enteres porque a lo mejor no te has enterado aún. Si por cualquier cosa nos vamos, se lo vamos a dejar a esta pareja que hay aquí. Mirales las caras. Es una pareja muy maja. Vamos a intentar no dejárselo porque no hay que fiarse de nadie. ¡Ay! No, no es tuyo. No, es el mío. Qué lástima. Pero bueno, tú tranquila No lo estás viendo, lo verás después Ya lo verás Tú tranquila Porque nosotras Vamos a guardar muy bien Borrachas, pero buenas Hemos llegado aquí y de repente digo Tania, ¿tú qué es? Ah, porque te veas Tania y yo soy Inés Sí, sí En Instagram, Tania de la Torre Y de esta clase O subenos a Twitter que se viene No, a TikTok Porque esto es de buena gente No cualquiera guarda un móvil Y encima un iPhone 12 Buena calidad El mío es el mismo Pero negro El mío es el 11 Bueno, venga Podría haberme cambiado la tarjeta contigo Pero no lo voy a hacer ¡No lo voy a hacer! Tania, estás quedando fatal, eh Con la reputación Aquí esperamos tu llamada Con el corazón Adiós